Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedio, mi nombre es Macarena. ¡Va campana! Muy bien seres divinos, para los nuevos les comento que la campana es una energía de alta frecuencia, que lo que hace es comunicarme más ampliamente con Clara del Oriente, más de lo que ya estamos, estamos más que acopladas, creo, últimamente, pero también sirve para generar un gran portal energético para que tú te beneficies de eso, ¿sí? Así que en ese momento trata de mentalizar lo que tú estás buscando o deseas. Entonces, tu primera carta es, esta carta, que es como que has estado en una gran duda con respeto a, ok, me dice Clara que es una persona, has estado en duda con respeto a una persona, en compartir con esa persona, y en este momento estás como en un estado anclado, ¿sí? Estás como a la espera de que suceda algo, vamos a ver qué es lo que estás esperando. ¡Oh, por Dios! ¿Estás esperando? ¿Qué quieres que te diga? Tenemos acá la carta del emperador, quiero que veas que esta carta estás como un león enjaulado, perdón, rodeado de ovejitas, y estás como muy reprimido, ¿sí? Vuelve a decir reprimido, estás reprimido, reprimida, estás en un momento en que no puedes hablar de lo que sientes, o de lo que quieres, o los cambios que quieres hacer en tu vida, es como que hay algo que ya vamos a investigar que te deja en ese estado de, por el momento no puedo hablar, o por el momento no puedo decir nada. Ya vamos a investigar de qué es y cómo puedo ayudarte, ¿sí? Clarifícame, por favor, el colgado. Clarifícame el colgado, ¿por qué está anclado? ¿Por qué está hoy, o en este momento que estés viendo esta lectura, estás como que no sabes cómo decir algo? Estás como paralizado, por decir así de una manera, ¿sí? Tres de bastos. Falta de... Tienes que tomar una decisión, me dice Clara, tienes que tomar una decisión. ¡Opa! Reina de copas, tienes que tomar una decisión. Madre mía, ahora entendí. Mire cómo viene la cuestión. Reina de copas, traición, tres de espadas, mucho dolor, un diez de espadas, y una persona que se va. Esto puede ser lo que te esté doliendo o lo que haya pasado en el pasado. Por eso que tú estás reprimido o con... Puedo decir que está con miedo, ¿sí? Alguien aquí está con miedo de decir algo. Pues si no es en lo romántico, si no es con esta reina de oro, tiene que ver con la economía. Tiene que ver con un trabajo nuevo, tiene que ver con el arriesgarte y estás esperando como un mensaje. Si estás esperando como un mensaje. Entonces, si estás esperando un mensaje para tomar una decisión, pues vamos a buscar ese mensaje. Estoy pensando cómo hago la pregunta para Clara del Oriente. Un mensaje directamente. Un mensaje para mi ser divino. ¿Por qué? Para quitar esos miedos, ese parálisis que te está agobiando. Tres de oro, ¿sí? Un equipo. Que busques gente alianza. Que busques personas que te ayuden. Que busques personas de confianza. Para que te puedan ayudar en ese proyecto de vida, en ese emprendimiento. O en esa situación romántica. Que ya vamos a hablar de amor. Puede ser entre tres personas también, ¿sí? Sí, porque los triángulos acá está dado. ¿Qué debe aprender mi ser divino? ¿Por qué el miedo? Clarifícame eso. Acá también me habla de vicios, Clara del Oriente. Algo que tiene que ver con vicios. Algo que tenga que ver con personas de lejos. Y es como un tema de azar. Puede ser que haya gente, personas que tengan problemas con juegos de azar. Problemas con... Sí, ya entendí. Problemas con... De falta de compromiso. Ahí está. No me salía la expresión. Personas que no tienen compromiso. Que les falta asumir un compromiso. Puede ser laboral, porque tengo una reina de oros. Puede ser laboral o puede ser romántico. Pero es como que les falta asumir un compromiso. No se olviden que las lecturas pueden ser espejo. Puede ser ustedes o puede ser su personita especial. O alguien con la cual ustedes están relacionados. Esta cuestión viene desde hace mucho tiempo. Viene como arrastrándose. Clarifícame la reina de oros, por favor. Clarifícame la reina de oros. ¿Quién es la reina de oros? Clarifícame la reina de oros. No me salta la carta. Aprovecho para pedirles que se suscriban. Se ve divino. Que tengo solo un 30% de personas suscritas. La reina de oros es la que te está anclando, ¿sí? La reina de oros. Yo te había dicho que hay algo que te paraliza. Entonces, o es una persona, o eres tú, que te estás anclando por problemas económicos. Anclando en el sentido de que te da miedo dar un paso. O estás comenzando a dar pasos nuevos en temas laborales. Y estás un poquito condicionada a lo que tú puedas decir. Es algo que vienes arrastrando hace mucho. Y que lo bueno e interesante de esta carta es que, sea lo que sea el problema que tengas, a la larga, después que salgas de esta energía de no hablar, ¿sí? De esta energía que la detestó. Quiero que veas que estás ahí envuelto, como hecho un nudo, ¿sí? Tu vida está hecha un nudo porque estás comenzando algo nuevo, puede ser. Sales de ese miedo. Estás con miedo, ¿sí? A la larga, luego que pasen estas energías, se estabiliza una situación benéfica. Clarifícame, por favor, el ancla. Oh, por Dios, me salieron muchas cartas. Muy bien, ¿está bien? Está bien, está bien. Para muchos tiene que ver con alguien de lejos. O has hecho un viaje o vas a hacer un viaje para poder solucionar este problema que te trae desde hace mucho tiempo. Es un problema que te quitó la felicidad, ¿sí? Hay alguien que te quitó la felicidad. Acá hay un caballero. Para muchos de ustedes tiene que ver con un amor. Con un amor y con secretos guardados, con trampas, con ratas. Si no aplica en cuanto a lo romántico, aplica en cuanto al entorno, tanto laboral como familiar. Pero que está dura la energía de hoy, está durísimo, ¿sí? Vamos a clarificar qué debes aprender de todo esto. ¿Qué debe aprender mi ser divino de este contexto, de este miedo que estás sintiendo? Opa, qué lindo. Debes aprender a confiar. Sí, aquí estás recogiendo las uvas y las ganancias económicas en el futuro. Debes aprender a confiar que el universo sabe lo que hace, ¿sí? Debes aprender a confiar. Debes aprender a creer que lo que pasa no pasa porque sí. Pasa porque hay algo que tú tienes que aprender. Lamentablemente no nos gusta, pero es así. Debes aprender a saber diferenciar las cosas y las personas. Tienes que aprender a diferenciar quién es quién para que no te sientas en ese desbalance y en esta represión sin poder decir lo que quieres decir. ¿Qué más debe aprender mi ser divino de este contexto? Ok, de la rata me está diciendo Clara. Clara, te va a hablar de la rata, de este secreto, de esta rata, de esta cuestión, de esta persona que te tiene la vida anudada. Vamos a ver entonces qué significa esa rata. Clara, Clara del Oriente, me quiere hablar de la rata. Muy gracioso. Háblame de la rata entonces. Muy bien. Qué milagro, ¿eh? Si no lo veo, no lo creo, Clara del Oriente. Siempre igual. Tres de copas. Acá hay un triángulo amoroso. Tres hermanos, tres personas, tres personas de trabajo. Nuevamente acá me sale también. Acá hay tres personas. Una de esas personas es una rata, me dice Clara del Oriente. Tiene que ver con la familia. Y tiene que ver con... Esa rata tiene que ver con una persona que... Que envidia tus logros. Para algunos de ustedes tiene que ser persona de lejos, ¿sí? Una persona que envidia tus logros. Y de alguna manera te está influenciando en tus decisiones. Y la cuestión que Clara te quiere decir es que no te dejes influenciar en tus decisiones porque tú eres una reina de oros. Tú eres una persona que todo lo puede si lo quiere lograr. Que sí, que estás loco o loca de miedo. Es verdad. Estás muy... Estás con miedo. Hoy, hoy, hoy estás con miedo. Hay un secreto que se te va a ser revelado. Si nada no lo sabes, se te va a revelar. Puede ser una compañera de trabajo. Puede ser alguien de la familia. Porque me sale mucha familia acá. Y hay alguien que se retira. Sí, señores. Hay alguien que se va. Durísimo. Yo quiero una carta más para la carta del diablo. Dije carta del diablo y me cayó casi todo el mazo. Clarifícame la carta del diablo. La carta del diablo aquí habla de un casamiento feliz y de una persona, ¿sí? Puede ser que ese miedo esté en perder una relación romántica, un casamiento, un compromiso, en perder ese compromiso, en que ese compromiso no se dé a la larga, un compromiso a larga distancia. Sin embargo, el miedo que estás teniendo no tiene razón de ser. Porque si me sale que va a ser un casamiento feliz, va a ser un reencuentro feliz, va a haber... Si tú estás en estas condiciones de triángulo amoroso, tus sueños no van a ser truncados jamás, ¿sí? Porque tú tienes la estrella y la estrella te guía. Aquí tienes la estrella. Sí, es verdad que hay una tercera persona ahí complicando la existencia. Pero esa rata que Clara te quiso decir que principalmente guarda secreto de tus cosas, ¿sí? No hables. No hables de nada. Es un momento de callarse, dice Clara del Oriente. Muy bien. Impresionante. Impresionante. Como siempre, Clara me deja anonadada, me deja, ¿sí? Y eso que trabajamos juntas de muchos siglos y los siglos. Pero siempre me deja feliz con su trabajo. Clarifícame un consejo para mis antivinos. Esta carta ya me ha salido. Mire que hay montones de cartas y ya me salió en otras lecturas. Palabras de abundancia. Mira. Posees la capacidad de manifestar la abundancia de manera instantánea al elegir palabras poderosamente positivas. Describe siempre tu propia situación y la del mundo en términos amables y optimistas. Y eso es lo que atraerás para ti y para los demás. Que es esta reina de oros que te dije yo que vas a tener tanta abundancia que vas a poder compartir. Ahora sí, mi ser divino, aplausos para ti. Te quiero mucho. No te olvides de suscribirte al canal. Si quieres, hazte miembro del canal que me ayuda muchísimo. Hay mucha gente que se hace miembro del canal sin que yo lo pida. Porque a mí no me gusta andar pidiendo. Porque a mí no me gusta que cuando yo veo un video me estén reclamando. Ustedes tienen que entender que yo paso horas grabando para ustedes. Entonces, a veces, cuando tú haces un gesto de caridad con poca cosa, siendo miembro de un canal que te guste, tú estás abriendo la puerta de la bendición para tu propia vida. Ahora sí, namasté.